Hasta para la Universidad Sánchez, estamos presentes solo con la Kifania y el señor Calimba y el foro de los hermanos Pérez. Así es que vamos con un tema, algo de lo nuevo, el doncito de el señor Calimba, que nos pasó el señor Jorge Toski, Grupo Super T, el exo se llama y titula Boquita, Boquita Venenosa. Todo el mundo agarra su pareja, vamos a bailar. Hasta para publicidades, la Flakies. Hasta para mi compadre, soy yo, Luisa, Ramón Peralta. Luigi, River, Martínez. Mucho suerte, soy yo, Calimba, muchas gracias compadre. Y te vamos con todo, carnalito, Cuco, Miranda, muchas gracias por tu apoyo. Hasta para San Pablo del Morte, Tlaxcala, para mi compadre, Timbal de Barrio. Mira para el sabroso, mi patruchito, Eduardo Pérez. Esto lo dice Anita Pérez. Anita Tapia. Poquita, poquita, poquita venenosa. Poquita venenosa esta noche. Poquita, poquita, poquita venenosa. Que besa, que mata. Y la vez, poquita, 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 venenosa. Suerte para Marcha, Solís. Suerte, señor Calimba. Poquita venenosa. Que besa, que mata. Alberto Hernández. Copadito Calimba, a ver si tú nos mandas los saludos para el mundo fantástico y para el Sonido Arcángel, desde Toluquita La Bella, mi compadre, Sonido Arcángel. Y mi mundo fantástico, señores. Hasta para Charly Hernández Hasta para mi comadre la Flaky Vamos mi César, vamos con todo Hasta Flaky, hasta tu tema, muchas gracias Hasta para David Alcántara Hasta para los carochos de la popular presente ¡Vaya, pues ya anda, señor Calimba! Directamente de David Alcántara ¡Seguro, Calimba! Hasta para Rosy Moreno ¡Saludos, saludos! Hasta esta noche Hasta el barrio de Santa Lucía, Puebla Para mi comadre Sonido Misterio Hasta la mano del bote de la sala Para mi comadre Arturo Carrillo Su esposa Mariela ¡Boquita, boquita, boquita venenosa! ¡Que besa mata una y otra vez! ¡Esta para los sonores Férez! ¡Bienvenido al foro más grande, el poderoso de todo México! ¡Soy con Calimba! ¡Esa rumba sonera! ¡San Pablito de Tupa! ¡Ves Tolquita la Bella! ¡Muchas gracias compadre! ¡Alipa! ¡Alta para mi comadre! ¡Los seres! ¡Y los masivos! ¡Únicamente!